Bueno, quiero decirle a todos los hinchas de San Lorenzo que yo, al igual que ustedes, deseamos con el alma, que la tenemos teñida de azul y grana, volver a tener lo que nos sacaron, que es el estadio, acá atrás. Lo sentimos profundamente, creo que el gobierno de la ciudad tiene que restituirle a San Lorenzo lo que la dictadura le sacó, cometiendo una de las injusticias más grandes para un club que no solamente significó la pérdida del estadio, sino también la pérdida de la masa societaria. Le pedimos a los que legislan que se comprometan a devolverle a la ciudad todo lo que le dio San Lorenzo. Cultura, teatro, deporte, gloria deportiva, familias que se reunían acá. Mi mamá venía al cine, mi mamá venía con mi papá a los carnavales a bailar. Mi abuelo puso tablones de este estadio, que hoy no está, pero que si uno camina por acá, yo que no lo conocí, lo veo a través de los ojos de mi abuelo, de mi viejo. Y ahora con mis hermanos, que vamos al nuevo gasómetro, cada vez que estamos ahí, pensamos en volver a venir a La Plata. Que no es solamente un sueño, ni una utopía. Es una búsqueda de recuperar la memoria, y es algo que nos pertenece, y que estamos luchando para recuperar, y lo vamos a recuperar. Estoy seguro de eso. Gracias.